virus se fue, virus se fue no, virus ha sido expulsado por inactividad tenemos en la normativa que no puedes no entrar más de 48 horas y él no ha entrado desde que empezó con lo cual se le ha expulsado automáticamente ya está, no hay más simplemente pues le habrá salido algún, no avisó, eso es muy importante él no avisó, no dijo oye no voy a entrar durante 3 días como otra gente ha hecho que ha avisado, él no ha avisado con lo cual pues se le expulsa, no hay más es que no hay más, no pasa nada pero no va a entrar nadie nuevo, la serie ya no admite a nadie más para próxima edición, bueno, lo veremos